Horizontal, cambia, cambia, así. Lo busca vida, buscando la vida en cada esquina. Algunos dicen me suicida, rimo de vida para mi prima, Javibi. Me dicen ole, es gitano conexión Marruecos. Los pobres de la calle, los que se buscan la vida, rimo de vida alternativa. Va para el tija, yo lo camelo, es mi tija. O sea, el tijani, el de, ¿sabe o no? Dab tijani, te he dedicado para el musta, el de la gorrita. ¿Sabe? Nosotros hacemos gorrilla. ¿A qué no le dedico al gorrilla? Porque es libertad y aquí nos tenemos en la calle. Nos falta el dinero. ¿Sabe? Sajri los primeros. Llegamos y pedimos, no pedimos. Ofrecemos un servicio. ¿Es verdad o no? Sí. Un aplauso. Sí, claro. Pero este oficio se está perdiendo. ¿Cómo es el que hace? El limpia bota, el afilador. Todo eso se pierde. Por los bancos Sajri, por los Zepis. Toda esa mierda se pierde. Normal, lelelelelelelelelelele. Córtalo, ya está.